Se va a enojar conmigo por las cosas que le voy a decir ahora, pero si no se lo digo, no me lo perdonaría jamás. Algo extraño me ha sucedido con usted. Entró en mi vida, en mis pensamientos. Comencé a pensar en usted. Cuando me despertaba, pienso en usted cuando me meto en la cama por la noche. Sonrío cada vez que se aparece en mi mente. Le agradezco a Dios por haberla conocido, no sabe cuánto. Usted hace que mi corazón vuelva a latir como hace mucho tiempo no lo hacía. ¿Es usted tan amable? Por favor, escúcheme. De otro modo no podré explicarme. Bueno, por esta razón es que... pienso que no deberíamos vernos más, pues no me da ninguna esperanza. Lo siento mucho, pero no puedo ser solo su amigo. Usted me dijo que no se divorciaría mientras yo sueño con usted.